... ...una tarde más sean bienvenidos... ...esto es frío ¿verdad? ...lo anotan en sus carnes desde esta misma mañana... ...nos quedan todavía algunos días... ...con estas temperaturas... ...por cierto que el precio de la luz se dispara... ...hoy en plena ola de frío... ...esto es una noticia que aparece en la prensa... ...incluso ha habido ruedas de prensa por parte del gobierno... ...del ministro del ramo Álvaro Nadal... ...dice el ministro que explica que el frío... ...la falta de agua y de viento... ...la subida del precio del petróleo... ...y la paralización del parking local en Francia... ...suegos responsables de esta subida en los precios... ...el precio de la luz alcanzará hoy miércoles... ...en plena ola del frío... ...leó literalmente su valor más alto... ...desde diciembre del año 2013... ...el auge de precios se va a intensificar... ...en las últimas horas de esta misma tarde... ...cuando el coste del megavatio hora... ...superará los 92 euros... ...una cota elevadísima si se tiene en cuenta... ...que hace justo un año el mismo megavatio... ...pues valía 60 euros... ...así que cuidadito... ...y claro, quién no pone la calefacción... ...con las temperaturas que estamos padeciendo... ...bueno, hablando de frío... ...esta mañana la compañera Samantha... ...y el compañero Alejandro se han desplazado hasta... ...bueno, podríamos haber elegido otro punto de la provincia... ...porque las bajas temperaturas están presentes... ...en toda la provincia de Almería... ...pero Abrucena por ejemplo ha sido el destino... ...donde hemos estado... ...verán imágenes de cómo está el agua de esa fuente... ...en la plaza del pueblo de Estad... ...pues bueno, pues cómo va a estar, congelada... ...en fin, así comenzamos... ...el tema del día... ...la ola de frío evidentemente... ...Samanta, bienvenida, buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes Joaquín... ...me encuentro en Abrucena, entre frío... ...es uno de los pueblos de Almería... ...que ha registrado la temperatura más baja... ...8 grados bajo cero... ...se ha registrado esta noche... ...como veis las fuentes están congeladas... ...y tienen que lidiar los vecinos... ...con el frío... ...aquí nos encontramos... ...en la plaza del pueblo rodeada... ...de gente de Abrucena... ...hola señor... ...cuéntenos un poco cómo está llevando usted... ...este frío que está llegando a Abrucena. Ando bien... ...yo, para las tardes... ...haciendo la lumbre y a la lumbre... ...y a calentarse. ¿Se espera la nieve... ...o no tenéis ganas de que llegue la nieve? No, no esperamos la nieve... ...aquí nos engaña... ...aquí esta sierra coge unas corrientes de lo que sea... ...y con el aire de la parte norte... ...no hay una carrera... ...si viene del poniente... ...del de estos del levante... ...sí pillamos algo cuando viene para acá... ...pero si viene del otro lado... ...no cuaja. ¿Usted cree que esta noche no va a nevar aquí en el pueblo? Yo por las vísperas que veo... ...yo me parece que no. ¿Sube la gente mucho a la sierra... ...que hemos visto que está nevada? A la sierra suben a tocar a gente... ...a la sierra de Almería... ...los fines de semana, los sábados y los domingos... ...sube un pilón de gente... ...a la sierra... ...la sierra está hecho en hielo... ...lo igual que está hecho. Muchas gracias, señor. Vamos a preguntarle a más vecinos... ...que encontramos por aquí, por la plaza... ...buenos días, señor... ...buenos días, un par de preguntas... ...dime. A ver, cuénteme un poco los consejos... ...que siguen vosotros para combatir el frío. El frío, los consejos que tenemos... ...es una buena chimenea... ...buenas ollas de cocido... ...y buenas botas de vino... ...es lo mejor que tenemos. ¿Sois ustedes de salir mucho a la calle... ...a disfrutar de la nieve o del frío... ...o no, os quedáis en la casa? No, nos gusta salir... ...a más que cuando nieva... ...normalmente salimos... ...porque es una delicia ver la nieve aquí en el pueblo... ...y aquí llevamos sin ver la nieve ya... ...por lo menos cuatro o cinco años... ...quizás más. Nevar, nevar... ...lo que se dice nevar... ...de ponerse la plaza así... ...eso ya... ...nos hemos olvidado desde que no se viene... ...pero fin, que ha nevasqueado algunos años... ...sí ha nevado un poquito... ...pero poco, poco... ...muy poco. ¿Hace mucho tiempo que no se registran... ...estas temperaturas aquí en Abrucena? ...casi la mayoría de los años vienen algunos días pocos... ...pero vienen algunos días como hoy... ...porque los hielos estos han visto ya... ...este año pasado se vieron también aquí en la plaza los hielos estos... ...pero fin, que no es muy continuo eso... ...normalmente pues las temperaturas bajan a un grado menos cero y... ...pero como ha estado esta noche... ...que esta noche por lo menos ha habido 5 grados más bajo cero. ¿Y las carreteras para llegar al pueblo? Cuéntenle a la gente más o menos si puede acceder para venir a ver la nieve. Carreteras sí... ...estando que no hiele... ...la carretera está muy buena ahora... ...porque es muy amplia y está... ...está buena... ...pero es menestés que no hiele... ...porque si hiela... ...ya la cosa se pone fea... ...ya... ...hay que pensárselo para subir o para bajar... ...así que... ...pero no helando... ...la nieve se trolla bien... ...porque no cae mucha. ¿Y las cosechas con la nieve o este frío... ...cómo se llevan? Pues las cosechas bien... ...bien... ...de momento... ...ahora pues esto... ...nos viene muy bien... ...porque ¿sabes lo que pasa? Que esto nos está retiniendo la flor del almendro... ...que es una de las cosechas buenas que tenemos aquí... ...y... ...y no... ...no la deja abrir... ...y luego esperemos que luego cuando ya esté abierta... ...que no venga... ...que no venga esto... ...que nos mata... ...muy bien... ...muy bien... ...bueno pues decir una buena olla de cocido... ...o de esto que hizo riquísimo... ...la chimenea... ...y el vino que acompañe todo esto... ...y Samuel Guirá... ...buenas tardes, bienvenida... ...vale mucho de verte mujer... ...esta señora junto con otras cuatro mujeres hace 20 años... ...abrían la puerta de una asociación... ...que cumple ayer día 17... ...concretamente cumplía 20 años... ...y la asociación a toda vela para personas con discapacidad... ...¿cómo pasa esto de rápido, no?... ...¿te ha pasado rápido o no?... ...20 años no es nada... ...no es nada, como dice el tango, ¿no?... ...sí, no, pero en serio... ...¿cómo que... ...así abote pronto el balance personal que tú haces de... ...pues mira, ha sido un 20 años maravilloso... ...ha sido como si me hubiera subido en un carrusel... ...le decía un amigo mío, ¿no?... ...en un carrusel... ...y entonces fuera dando vueltas y ha sido todo... ...muchísimas emociones de todo tipo, ¿no?... ...ha habido pasión, ha habido miedo, ha habido alegría... ...ha habido admiración, ha habido ilusión... ...ha habido mucha gente, mucha gente, mucha gente que se subía... ...que se bajaba, unos que seguimos dando vueltas, ¿no?... ...y entonces con muchas luces, con mucha música, ¿no?... ...han sido 20 años preciosos, pero preciosos... ...hemos hablado muchas ocasiones, nos conocemos hace muchos años... ...de diferentes entrevistas, hemos ido apoyando... ...y contando las cositas que hacía durante estos años... ...a su acción todavía, que han sido muchas, muchos proyectos... ...habéis tocado muchas puertas, porque la ayuda... ...es indispensable para seguir adelante... ...pero la verdad es que tenéis mucho mérito... ...tú concretamente, ¿a ti qué te movió hace 20 años... ...para con estas cuatro compañeras de aventura... ...iniciar y abrir esa puerta... ...y crear esta asociación? Yo, cuando tenía 18 años hice unas prácticas universitarias... ...y hice un voluntariado... ...y ahí me enamoré de la gente con discapacidad... ...de las personas con discapacidad... ...y ya reconduje toda mi carrera, hice psicología... ...y yo sabía que tenía que trabajar junto... ...a las personas con discapacidad intelectual... ...sobre todo intelectual, porque me habían dado mucho... ...en aquellas prácticas... ...entonces empecé a buscar cosas... ...me hice psicóloga escolar, orientadora escolar... ...entonces iba a los colegios y yo veía... ...me casé, tuve mis dos hijos... ...que no tienen discapacidad... ...y yo veía que la vida de mis dos hijos... ...era totalmente distinta a la vida de los niños... ...que iban al colegio, ¿no?... ...mis hijos eran invitados a cumpleaños... ...a los niños con discapacidad... ...no los invitaban a los cumpleaños... ...pasaban la lista, ¿no?... ...y llevaban a los niños y decían... ...este, este, este... ...saltaban, que tenía discapacidad a otro... ...los fines de semana cuando nosotros los lunes... ...le preguntábamos qué habían hecho... ...los niños con discapacidad decían... ...ah sí, se escondían, no bajaban esto... ...no habían hecho nada... ...habían estado en casa de la abuela... ...habían estado con mamá y con papá... ...habían ido a misa, habían estado en una cafetería... ...pero no tenían la misma vida... ...y yo decía, mis hijos no tienen la vida de estos niños... ...entonces, bueno, pues la madre de María Victoria... ...llegó un día con un artículo que había llegado de Madrid... ...de una asociación que habían abierto de ocio... ...no sabíamos ni lo que era el ocio... ...el día de esto hace 20 años, ¿no?... ...la palabra ocio... ...ahora lo tenemos todos clarísimos, ¿no?... ...pero la palabra ocio ni idea... ...y entonces, bueno, pues nos puso en contacto... ...nos conectó a otra madre que era amiga suya... ...que tenía una niña con síndrome de edad... ...una INA... ...a otra, Katy, que trabajaba... ...era trabajadora social del Princesa Sofía, Katy... ...a mí, que trabajaba en el mundo de la dieta... ...y una amiga que pasaba por allí, amiga suya, Antonieta... ...y entonces, de pronto, a las cinco dijimos... ...ay, pues después de leer eso y tal... ...montamos una asociación y dijimos, bueno... ...y no sé si en 24 o en 36 horas estaba montada la asociación... ...empezamos, no abrimos ninguna puerta... ...porque nunca tuvimos nada... ...ya, ya, no, es una forma... ...ya, ya, pero trabajábamos en la calle... ...todos hacían la calle... ...no tenía ese de física como hoy en día... ...la primera que se nos abrió fue... ...el Centro de Actividades Náuticas, Antonio... ...que era el director entonces del Centro de Actividades Náuticas... ...que nos ofreció su casa y allí nos abrió los sábados... ...y allí funcionábamos. La filosofía de la asociación, ¿qué objetivos marcaste? Imagino que habéis cumplido la gran mayoría de ellos. Pues mira, el objetivo de la asociación era la inclusión... ...de las personas con discapacidad intelectual... ...y entonces teníamos claro que teníamos que hacerlo de dos maneras... ...por un lado teníamos que prestar apoyo a las personas... ...y a sus familias para que se insertaran en la comunidad... ...para que quisieran participar... ...para que creyeran que tenían derecho a estar ahí... ...como todo el mundo, ¿no?, porque esa conciencia no se tenía... ...pero a la vez, por otro lado, teníamos que trabajar con la comunidad... ...con los medios de comunicación, con los ciudadanos... ...para que cambiaran la manera que tenían de relacionarse... ...con las personas con discapacidad... ...y eso lo hemos hecho interconectando... ...teníamos que estar en la calle, teníamos que ser visibles... ...porque la causa del aislamiento social... ...de las personas con discapacidad intelectual... ...es que están escondidos, es que están en otro sitio... ...donde no tienen conexión con la gente, ¿no? ...y entonces esa es la principal causa de ese aislamiento. ¿Y tú crees que lo habéis conseguido? Esto de cómo, quiero decir, cómo vemos los demás a estas personas... Sí, se ha conseguido, ha cambiado muchísimo... ...tiene que cambiar todavía muchísimo más, ¿no? Yo tengo en cuenta que han sido mil voluntarios... ...los que han pasado por la organización... ...que ya tienen otra mirada... ...más de 500 profesionales que habéis compartido con nosotros... ...con los que hemos tenido alguna relación, ¿no? Más de 300 familias y todo su círculo... ...porque estamos hablando de personas... ...pero cuando el voluntario viene, su padre, su madre, su hermano... ...hace poco una chica que dirige un centro de la mujer... ...me llama a la puerta y me dice... ...Isabel, es que acabamos de abrir un centro de la mujer... ...y tal, y le digo yo... ...y quiero que las mujeres con discapacidad sean las primeras... ...que entren al centro... ...y me quedé así... ...digo, esta onda ha salido, ¿no? Digo, pero bueno, que esto, que es raro, ¿no? Y dice, soy la hermana de Alberto... ...y dije, ahora sí, ¿no? O sea, la hermana de un voluntario que habíamos tenido... ...es decir, no solo cambia la visión de los voluntarios... ...sino de todo el entorno... ...igual que cambia yo la vida de todo mi entorno. Imagino que también de paso, o de paso, en fin, o aposta... ...no solamente la visión del resto de la sociedad... ...sino incluso de los propios familiares... Sí, sí, totalmente. ...que son los primeros que tienen que cambiar de filosofía... ...a la hora de tratar a su propio hijo o hija. Aquellas primeras familias fueron muy valientes, ¿no? Fueron muy valientes porque era mostrarse públicamente, ¿no? Mostrar que sus hijos salieran a la calle... ...con todas sus necesidades de apoyo y sus características, ¿no? En un momento era... ...la vida de las personas está súper profesionalizada, ¿no? Y la mayoría éramos voluntarios. Bueno, eran voluntarios, pues yo sí era profesional, ¿no? Y entonces decíamos, oye, ten confianza en nosotros. Son voluntarios, son gente joven que acaba de pasar. Me acuerdo que hubo una época que decía una madre Isabel... ...y me decía, mire Isabelica porque está en la asociación, ¿sabes? Y son voluntarios de la asociación. Si no, mi hija no se sube al autobús de ahí. Y me doy la vuelta y me encuentro. Atrás de voluntarios estuvimos en una época... ...porque aquí ha venido gente de todo tipo, ¿no? Y vinieron muchos rastas, ¿no? Y entonces la gente con unos rastas, con unas felpas pinchadas por todos lados, ¿no? Y entonces cuando miré, dije, efectivamente tienes razón. Yo tampoco la subía. Y bueno, gente encantadora y entrañable. Que ha sido lo bueno de esta organización, ¿no? Había gente muy diversa, ¿no? Eso que acaba de decir también demuestra que a veces nos ficamos más por la estética, ¿no? Esto de las rastas, las pintas que uno lleva, pero ahí estaban, echando un cable. Ahí estaban, no, no, pero bueno, increíble. O sea, me da igual cómo vengan, ¿no? El caso es que vengan la gente, ¿no? Da igual de dónde vengan y cómo sean. Bueno, una gala 20 aniversario, hay un cartelito por ahí, si es posible lo vemos. Se celebra este domingo, día 22, ahí lo tienen, a partir de la una de la tarde. Hay un almuerzo solidario en el cual si quieren participar pueden hacerlo. La entrada cuesta 30 euros, que imagino que es el cubierto. No es solidario. No es solidario. O sea, quiero decir, el cubierto, 30 euros, ¿no? Sí, claro, el alquiler del taller, que se ha un puerto fenomenal con nosotros. Pero es decir, todo lo que hemos montado, vale 30 euros. No hay ningún, no nos llevamos ni un euro de eso. Hay un poquito de música. Antes estábamos hablando de la solidaridad de la música, de los músicos, de los grupos musicales. En este caso de los vinilos, que siempre va a echar un cable. Cada vez que habéis llamado a su puerta, hablando de puertas, están ahí presentes. Así que vale un poco de música, un almuerzo, bueno. Y compartir y soplar estas 20 velas a toda vela. Por poner un poquito de música, en fin, no vamos a descubrir quién son los vinilos, pero en fin, por recordar un poquito y ponerlo un poco en escena y escuchar alguna de sus canciones. Vemos un pequeño, o escuchamos un pequeño fragmento de una de sus muchísimas actuaciones en diferentes escenarios de Almería, en este caso en el Teatro Apolo. ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! Bueno, los vinilos que van a amenizar esta gala, 20 de aniversario, domingo 22, a partir de la luna de la tarde, que es cuando comenzáis, luego llega el almuerzo, hay música, hay regalos, en fin, y diferentes, alguna que otra sorpresa que no hay que depelar. Isabel, con respecto a proyectos, imagino que yo sé que en esto estáis luchando, es difícil, es una de esas puertas que no se llega a abrir del todo, que es la inclusión laboral de estas personas con discapacidad intelectual. ¿Esto cómo lo lleváis? Pues mira, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual no trabajan. No trabajan en el mundo inclusivo, es decir, aquellos que trabajan lo hacen en entornos protegidos, centros especiales de empleo, centros ocupacionales, pero no en el entorno laboral abierto. Bueno, ahora están entrando algunos por la vía de las oposiciones, en la administración. Entonces, del ocio al empleo es que hay un paso. La gente en el ocio descubre aficiones, se relaciona con otra gente, se relaciona con voluntarios y ven que todo el mundo trabaja, con lo cual le entra en el deseo de tener las vidas iguales, las vidas dignas que tienen el resto. Entonces era una demanda que teníamos, nuestro colectivo es relativamente joven, pero en fin, ya están cumpliendo años, tenemos gente de 30, 40 años que todavía no trabaja y quiere trabajar. Y entonces hemos decidido darle el salto, o sea, seguimos con el ocio como siempre, con los proyectos que teníamos, pero el año pasado nos metimos en la universidad con un proyecto interesantísimo que está dando mucho que hablar, porque son muy poquitos los programas a nivel nacional que hay en ese ámbito. Y ya, hace un mes, contratamos ya a una persona y hemos montado un nuevo servicio que va a cambiar un poco el paradigma de empleabilidad de las personas con discapacientes. Esto lo va a hacer, una cosa totalmente nueva y muy innovadora y muy rompedora. ¿Eso se puede contar? Sí, claro que lo podemos contar. Cuéntamelo. Pues mira, la idea está en que todos nosotros tenemos pasiones, ¿no? Entonces, en nuestro tiempo libre descubrimos la pasión, ¿no? Hay gente que descubre la pasión por el maquillaje. Una chica, María, ha descubierto la pasión en un taller de maquillaje con Eva Payet, ¿no? Entonces, ella quiere formarse y trabajar en esa historia, ¿no? O Juan Luis con la fotografía, la pasión a la fotografía. Ha intentado formarse en la escuela de arte, pero aquello no ha funcionado porque los requisitos son muy exigentes, ¿no? Y no, y ha decidido abandonarlo. O como, no sé, personas que les gusta estar rodeados de niños, ¿no? Porque les gusta, o que les gusta estar cara al público porque son gente muy social, ¿no? Y cada uno de, o gente que les gusta estar con máquinas, imagínate, ¿no? Tenemos una persona que le encantan las excavadoras. Entonces, bueno, dicen que en los próximos años el 30% de la población va a trabajar en trabajos que no conocemos todavía, ¿no? Hay gente que está ganándose la vida cazando Pokémon. Mi cuñera trabaja desde casa a una salida y un solo día trabaja afuera, en bata, porque trabaja por internet. En casa, claro. Es decir, que cada uno trabaja y hay que ser muy creativos. Entonces, nosotros en esa línea en la que va el mundo, que no hay otra, pues entonces nos hemos querido subir y hemos dicho, bueno, vamos a ver, ¿cuáles son las pasiones de nuestra gente? ¿Qué les gusta? Y si a esa le gusta dibujar, a María le gusta el maquillaje, vamos a intentar negociar, vamos a, primero, a capacitarlos para esa empleabilidad, vamos a ayudarle a que descubran en su entorno natural. Tú sabes que muchos de nuestros hijos, de nuestra gente, trabajan, empiezan trabajando, gracias a la red natural que tenemos todos, ¿no? Vamos a ayudarle a investigar dentro de su red qué oportunidades laborales pueden tener y vamos a ser de mediadores, ¿no? Entonces, hemos sacado una nueva historia que se llama Hub Social, que es una nueva marca que, además de trabajar todo lo que es el empleo con las personas con discapacidad, vamos a fomentar en esta ciudad el emprendimiento, vamos a ayudar a personas que están en riesgo de exclusión, que quieren emprender negocios con causas sociales, a que lo hagan. Y tenemos, hemos montado una cosa súper potente que va a dar mucho que hablar en esta ciudad. Pero eso necesita un apoyo, sobre todo económico, evidentemente. Pues sí. Por supuesto, de la administración... Ahí está la cuestión. Bueno, pues tenemos muchos problemas con ese tema. Ahora mismo hemos encontrado una financiación de la Fundación 11, entonces ahí estamos. Hemos encontrado financiación de AENA, hemos encontrado financiación de empresas privadas, de Orange, y entonces, bueno, pues con esas financiaciones vamos a empezar. Oye, ¿qué es esto que vais a hacer? ¿Algo he leído en la prensa esta mañana del tema de esos móviles que tenemos en casa cuando cambiamos? Como aquello de... Guardarlos todos, por favor, guardarlos. Guardarlos, no los tienen, ¿eh? Guardarlos porque esto tiene utilidad. Aquello de reciclar móviles, ¿esto de qué va? Mira, llevamos un año trabajando muy fuerte. Este está siendo un proyecto, vamos, que está haciendo surco, ¿no? Porque cada dos puertos ya estamos en Madrid. Trabajando hemos conseguido, desde a toda vela, crear una alianza con Orange y con una empresa social que trabaja con temas de paquetería, que son los COIKI. COIKI. Entonces hemos cogido la franquicia de COIKI aquí en Almería y lo hemos enganchado con otra oportunidad que tuvimos con Orange. Y entonces vamos a hacer un proyecto, Orange va a hacer un proyecto a nivel nacional, donde la experimentación la vamos a hacer aquí, toda la campaña publicitaria y todo lo que se va a generar va a tener que ver con a toda vela y con Almería este primer año. O sea, que va a ser muy interesante, ¿no? Entonces vamos a formar, ya sabéis que lo nuestro, lo de los captadores de socios en la calle, es decir, los comerciales, nos encanta esa función. Entonces vamos a formar a siete personas con discapacidad intelectual y en triciclo, eléctrico y andando, o sea, también nos aliamos con la ecología y con el medioambiente, van a recoger móviles o bien en puntos donde decidamos, o en tu casa. O a domicilio, ¿no? O a domicilio. Y van a ir recogiendo móviles, esos móviles, ponen reciclados esos móviles, nos van a dar un dinero y vamos a intentar que tengan un trabajo digno. Pues yo en mi casa tengo dos. Guárdalo. No, no, en serio, ¿eh? Así que no los tienen, ¿eh? Guárdalo porque seguramente toquen a su puerta, o si no, dirigirnos a, incluso directamente, a la asociación a toda vela. Sí, totalmente, eso será, en la calle vamos a estar el 1 de marzo, ahora tenemos, el 1 de febrero empezamos con la formación y vamos a estar todo el mes de formación. Mira qué posibilidad más chula habéis hecho con motivo de este venta aniversario, este lazo de, en fin, vuestra filosofía de hacer amigos, que es lo que seguís haciendo. Esta la lleváis a ver puesta, quédate la que la mostremos, esto se comercializa, se vende, quien quiera acercarse, ¿no? Sí, en la oficina, cualquiera que la quiera, vale 10 euros, el símbolo del infinito, de la amistad, llevo una pequeña plaquita, la toda vela, para que nos recordéis, y es unisex, es una preciosidad, la verdad, que se ha hecho un diseño muy bonito. Bueno, una última cosita, que nada tiene que ver con esto, pero, en fin, como tú eres una mujer muy inquieta, me estabas contando antes que habéis estado en Madrid, hace pocas fechas, ¿cuándo ha sido esto? ¿Este fin de semana o cuándo ha sido? ¿Cuándo? ¿Lo de la conferencia? ¿O no? ¿O la que vas a dar? Ah, no, eso fue hace un par de meses, sí. Hace un par de meses, ¿no? Pero, en fin, resumidamente, soluciones contagiosas, ¿de esto hablaste? Sabel, Guirán, del ocio al empleo. Bueno, en esta nueva línea que tenemos, lo que hablamos es de, muchos de nosotros, mis dos hijos y yo, en mi caso, trabajamos, no trabajamos en aquello para lo que estudiamos, sino en pasiones que descubrimos en nuestro tiempo libre. Ahora mismo, tanto LinkedIn como en cualquier, las empresas están buscando a gente que haya hecho voluntariado, que haya trabajado, que haya estado en los escados, por ejemplo, porque se desarrollan habilidades y competencias que no se adquieren en otras carreras. Entonces, en esos tiempos libres, muchos de nosotros hemos descubierto pasiones. Como yo, por las personas con discapacidad, que fue en un voluntariado, mi hijo Nacho en el cine, que fue en Madagascar cuando se fue, o mi hijo tito por el ámbito social, cuando le hizo fisioterapia, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora. Entonces, la historia está en cómo ligamos la pasión a nuestro futuro profesional. Entonces, hablo de ese paso. Entonces, pongo el ejemplo mío y de mi hijo, pero además de otros cinco personas con discapacidad, aquí de Almería, Soluciones Contagiosas y Sabel Guirá, o buscarlo, donde demostramos que en el tiempo libre se hacen amigos, se establecen relaciones, la gente ejerce roles de contribución, y si todo eso somos capaces de sacarlo de las personas con discapacidad y de visualizarlo, podemos fomentar empleo súper interesantísimo. Que es a lo que nos vamos a dedicar en el hub social. Sí, siempre has tenido, Isabel, esa capacidad, esa habilidad, ese don de contagiar al personal de tus inquietudes. Todas positivas, todas optimistas. El optimismo no lo has perdido nunca. No, no, yo no. Hay veces que he estado muy cansado, hay veces que digo, no puedo tirar, ya noto los 20 años, lo noto, pero bien, no me dice una compañera, Isabel, ¿es que se te ha olvidado? Digo, sí, papá, ya se me olvidan muchas cosas, pero no, el optimismo no, porque ¿sabes qué pasa? Que todos los días veo a personas con discapacidad, entonces todos los días hay tanto por hacer. Y no hay mucha gente que esté dispuesta a decir, nosotros tenemos la suerte en la otra vela, que estamos un montón de gente, ¿no? Y necesitamos unirnos a las familias y a las personas con discapacidad. Esto es un tema de todo, ¿eh? Ganamos todo. Y necesitan ayuda, ayuda de la administración. pero ganamos nosotros. Sí, sí, por supuesto, pero en fin, para seguir adelante y todos estos proyectos que te voy a hacer. la administración tiene que cambiar un poco también. Claro. La administración está muy encosetada, en programas muy estancos y hay que flexibilizar. Hoy día, este país, en este mundo, o flexibiliza otras mujeres, Es decir, o trabajas en red, o te mueres, o eres creativo, o te mueres, ¿no? Entonces, ahora está de moda el emprendimiento, la innovación y todo eso se sale de los cajones de la administración. Así nos va, nosotros todo lo que hemos hecho ha sido innovador, ¿no? Y entonces, así nos va. Domingo 22, gala aniversario, a partir de la una de la tarde, a las dos hay una almuerza, hay música, sorpresas, y sobre todo, soplar, ayudar a soplar esas 20 velas que son muy grandes, necesitan pulmones, gala 20 aniversarios, asociado a toda vela. Gracias, Isabel. A vosotros. Enhorabuena por la labor que hacéis y a ti particularmente. Sería imposible sin tanta gente como me acompaña. Pero sin gente como tú tampoco funcionaría la cosa, me da la impresión. Gracias, hasta la próxima. A ti. Se llama Alejandro Ramírez, es un luthier, en fin, hablando de luthier. Por cierto, si tocamos este tema, este año 2017 se cumple el bicentenario de otro luthier, de Antonio de Torres, es otro capítulo. Este señor fabrica, construye guitarras eléctricas y bajos, las vende por toda Europa y parte de Estados Unidos. Es un auténtico fenómeno, un gran artista. Nos atiende en los minutos en su taller, Juan Domínguez. Bienvenido, buenas tardes. Cuéntanos. Sí, Joaquín, espero que haga un poquito mejor temperatura en el estudio de Interalmería Televisión que aquí en Almería, en las calles, que hace un frío, que pela. Bueno, nos hemos venido a la calle Sierra de Lucar, número 3, donde creo que hemos estado ya en dos ocasiones con anterioridad para hablar con el amigo Alejandro Ramírez, que es uno de los mejores, luthier, o en este caso, fabricantes de guitarras eléctricas de Almería y que nos atiende amablemente en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ha empezado el año? Bien, con mucho frío, pero bueno, bien, con bastante trabajo. Bueno, el año pasado creo que vinimos en la previa a tu viaje precisamente a Berlín. este año ha venido un poquito más tarde, una vez más, y creo que por tercer año consecutivo has asistido a la feria de Berlín, que es en el mes de octubre, ¿no? Efectivamente, este último año fue a finales de octubre y nada, hemos vuelto con bastante energía después de ver la acogida del público y estar con los compañeros. Alejandro, ¿suele haber muchas variantes de un año a otro en este tipo de ferias? Porque al ritmo que va evolucionando la vida, tantas cosas nuevas, me imagino que de un año a otro deben aparecer muchas cosas nuevas, ¿no? Pues sí, hay rotación de luteares, no siempre van los mismos, pero además los que repetimos en este caso, yo por ejemplo intentamos siempre llevar las novedades, las guitarras nuevas, modelos nuevos y algo que intente sorprender al público. ¿Sigues trabajando en lo que nos has comentado en entrevistas que hemos mantenido con anterioridad? Tu mercado es prácticamente casi a nivel internacional, ahora hablaremos del proyecto precioso en el que estás trabajando que te han encargado desde Inglaterra, pero ¿sigue siendo un porcentaje alto de tu trabajo el del exterior el de otros países? Sí, la verdad es que sí, en la construcción de mis propios modelos sobre todo, la mayoría de interesados son de Europa en general, ¿no? En España también hay interés, pero la mayoría de encargos vienen de fuera ahora mismo. O sea que de aquí de la propia Almería muy poquito. Bueno, en Almería en concreto dentro de España es un punto fuerte precisamente porque, claro, es tu sede donde está la... Los clientes pueden venir directamente al taller y hablar conmigo. De hecho, hemos tenido que estar esperando unos minutillos para que nos atendiese porque estaba atendiendo a una persona. Efectivamente, sí, como también hago aquí reparación a los músicos locales y tal, pues suelo tener bastante gente por aquí siempre. Alejandro, hasta el mes de abril que nos hablarás ahora de los proyectos a partir de ese mes, pero decías que todo lo que es desde el inicio del año estás trabajando en un proyecto de un encargo de 10 guitarras encargo que te ha llegado concretamente desde Inglaterra, ¿no? Sí, un agente de un foro que se dedican a moverse con instrumentos de luthier de alta gama y tal y me hicieron un encargo conjunto y bueno, pues en ese encargo entran clientes de Alemania, la mayoría de Inglaterra lógicamente, de Francia, incluso de Bélgica también, un par de ellos de España, curiosamente, a través de Inglaterra me hacen un encargo y bueno, pues es una cosa que funciona bastante bien porque puedo hacer un pequeño grupo de guitarras y entonces economizo tiempo a la hora de hacerla y los tiempos de espera son mejores. ¿Pero los 10 proceden desde el mismo grupo, desde la misma persona al encargo? Efectivamente, sí, es como si alguien se encarga de organizar un pedido conjunto y entonces consiguen un poquito de mejor precio y mejores tiempos. ¿Y desde ahora hasta el mes de abril te cargas las 10 guitarras? Pues vamos a intentarlo, sería bueno que pudiera entregarla antes porque si no se me junta con la siguiente feria y ya tenemos un problema. ¿Qué es lo siguiente que tienes para, me decías, para partir del mes de abril? Pues tenemos la feria de Göteborg en Suecia y después de eso, bueno, todavía no se fijo, seguro que un par de ferias más voy a hacer aunque todavía no he decidido cuáles. primero nos vamos a Suecia cuando ya no haga tanto frío y luego ya veremos. Alejandro, ¿me recuerdas con todo este tipo de asistencia a feria? Un médico amigo mío que me decía los médicos nunca paramos porque tenemos que estar estudiando continuamente por la cantidad de fármacos que aparecen de nuevas enfermedades y vosotros es lo mismo, es feria tras feria porque son tantas las novedades que se producen que si no asistes te quedas absolutamente desfasado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, en parte para ver qué cosas nuevas te pide la gente y tal y lo que hacen otros luteares pero también, bueno, te sirve, es un escaparate perfecto para enseñar lo último que estás haciendo y que la gente te vea, sobre todo yo siendo de Almería pues que es un sitio de difícil acceso para mucha gente internacional, pues tengo que moverme yo y enseñar los productos. ¿Se suelen cerrar muchas operaciones en ese tipo de ferias? Pues sí, es un buen escaparate y yo cada vez intento ir a mal precisamente por eso. A veces no cierras cosas in situ. No se cierran de forma directa pero sí se abren nuevos caminos y nuevos horizontes para que se cierren en un futuro, ¿no? Exactamente y muchas veces las semanas posteriores estás recibiendo mensajes o correos de gente que te ha visto allí y ha estado valorando los instrumentos que ha visto y te hacen cargo. Algo similar a lo que hemos vivido o he vivido yo en estas ocasiones en ferias de agrícola donde no se cierra o incluso ferias de productos de novio donde no se cierra la operación en ese momento pero se quedan con la tarjeta luego los visitan o luego establecen el contacto con ellos y al final se termina cerrando o culminando la operación. Efectivamente además es lógico porque dentro de una feria de ese tipo hay muchos instrumentos de mucho nivel y la gente quiere verlo todo luego quiere sopesarlo tranquilamente en su casa analizar lo que ha visto y cuando toman una decisión es cuando se ponen en contacto contigo. A veces tienes suerte y de primera alguien se enamora de tu instrumento y se lo lleva pero eso no pasa siempre. Alejandro para terminar personas que nos estén viendo en este momento yo me imagino que se estarán preguntando bueno ¿qué puede tardar puede ser aproximadamente en una guitarra de la misma formato estándar ¿qué se puede tardar en la construcción o fabricación de la misma? Yo estoy dando plazos de entrega de unos seis meses aproximadamente pero luego puede alguien querer un instrumento que sea especialmente complejo y el tiempo se puede alargar o que haya cambios en el proceso cosa que no me gusta demasiado ¿pero eso lo podríamos llamar casos excepcionales? Sí, sí lo habitual son unos seis y siete meses No está mal lleva su tiempo la verdad que es que también hay que venir aquí a este centro de trabajo y ver cómo trabajáis porque esto sí que es auténtico trabajo de artesanía Desde luego aquí se trabaja todo a mano como podéis ver ahora mismo estaba lijando las uniones de unas tapas que voy a preparar para unos cuerpos y maquinaria tengo muy poca o sea la justa y no muy industrial que digamos Alejandro que muchas gracias por habernos un año más dedicado unos minutillos ¿de acuerdo? Nada, muchas gracias a vosotros Que vaya bien la próxima feria que decías que es en Suecia ¿no? Efectivamente Venga, muchas gracias Joaquín pues aquí nos hemos venido hasta el taller estaba atendiendo un cliente ha tenido la generosidad de dedicarnos estos minutillos para hablarnos ha estado en la última feria como decía va a estar en la siguiente en el próximo mes de abril y también para hablarnos de ese proyecto en el que está trabajando en este momento que es la construcción o fabricación de nada más y nada menos que 10 guitarras que le han encargado desde Gran Bretaña Hay una página web donde pueden entrar si tienen curiosidad y de ver ya el instrumento terminado que son auténticas preciosidades 3W O3 con número custom.com la marca O3 Guitar & Bass que es lo que fabrica este señor guitarras y bajos un auténtico artista gracias Alejandro buena suerte hablando de guitarras de rock una de las bandas digamos míticas dentro de la historia del rock de nuestro país es Barricada su fundador un tipo que ya va cumpliendo años se llama Enrique Villarreal pero es conocido en el mundillo o en el mundo de la música por el drogas en fin no sé si es muy apropiado o no pero es así como se le llama al tío va a estar este sábado día 21 en el Teatro Cervantes de la mano de Cuber Producciones a partir de las 10 y media está de gira por el país subiendo el escenario con artistas conocidos como puede ser pues Fito Cabrales Rosendo Leiva soy el juguete de la desilusión de la desilusión